Súbeme la radio Súbeme la radio, la de Enrique Iglesias Ponele Súbeme la radio A ver Ahí va ¡Mirá a la nena! Qué maravilla esto de chico, ¿no? Sí, la verdad que sí ¡No! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Aplauden! ¡Qué bárbaro! ¡Mirá la repe! ¡Mirá Esperanza! ¡En la puerta de las piruetas! Hay mucha gente que sabe hacer piruetas Por ahí sabe hacer una, no tanto También se anota en el 13TV.com Para la puerta de las piruetas Esperanza ¡Esperanza! Las mejores piruetas Va a estar difícil ahora Pasan todos y se elige ¿Viene cómo es tu nombre? Iván ¿Qué música? Una base de hip hop ¿Preparado, listo? ¡Ya! I'm beginning to feel like a rap god Rap god All my people from the front to the back No, no, no Who thinks that arms are long enough to slap box Slap box They said I rap like a robot So call me rap But for me to rap like a computer Must be in my jeans I got a laptop ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!